Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes. Y, ¿sabes una cosa? En las leyes de los hombres y en las leyes de Dios, la última palabra la va a tener Dios. ¿Por qué te saliste de suelta a las hojas? ¡Ja, ja, ja! Mira, Lucía, esa respuesta te la prometo que vas a ser la primera en saberla. Carolina Sandoval asegura que su mejor virtud es la sinceridad y la transparencia. La presentadora sigue dando de qué hablar luego de haberse estrenado su sección Almorzando con Caro, en esta ocasión con invitados especiales y en el mismo horario en el que comienza Suelta la Sopa. De esta nueva etapa de tu vida, esta nueva etapa de tus entrevistas ahora en redes, Instagram. Y, pues, soy contenta, muy contenta de poder estar viviendo este momento tan polémico de tu vida, comadre. Mira, es tan polémico, Lucía, que es impresionante cómo han tirado tomates. ¿Alguna vez te han tirado tomates en tu carrera? La conocida venenosa Sandoval sigue haciendo eco con sus polémicas historias. Y es que la mañana de este viernes, en su Instagram, se podía leer. ¡Hola, hola, Pepsi-Cola! ¡Buen día! Acá despertando de este bello viernes, último día del mes de julio. Tranquila, luego de haber dormido rico, de haber soñado algo espectacular. Soñé que esta pandemia se había marchado y que era todo parte de las anécdotas que tendríamos que contar. En mi sueño estaba Santorini. Hizo esplendor como escenario y yo me estaba tomando fotos con las niñas. Y todos ustedes estaban en vivo, viendo lo que siempre han visto, una mujer auténtica y sin rencor. Nunca me enseñaron a tener rencor, ni por los que han ofendido el nombre de mi familia ni el mío propio. Dios me dio, entre otras cosas, el don de la autenticidad. Nunca se me dio el ser falsa. Mi mejor virtud, la sinceridad. Y que todo y cuando hago es de corazón. No obstante, fue hasta el último post que también dejó entrever una indirecta a Suelta la Sopa, pues escribía En los últimos años de la vida laboral de mi papá, una persona quería fastidiar su paz. Trató de hacerle una mala jugada y sacarlo de su trabajo de donde salió jubilado y sin problemas. Porque Dios es uno solo, y pues la vida se encargó de poner todo el orden, siempre, porque todos lo amaban. Mi padre no era un hombre de enemigos, y cuando apareció ese enemigo gratuito, la propia vida se lo quitó de su lado. Moraleja, a veces uno no tiene que hacer nada para que sucedan las cosas. Si bien es cierto, tanto en sus últimas historias como en su live con Lucía Méndez, la presentadora ha mostrado el resentimiento que tiene por la empresa que le dio la oportunidad de trabajar. Y es que argumenta que lo que le hicieron solo Dios lo sabe. Y aunque también dejó claro que hasta el momento no puede hablar por cuestiones legales, han existido una que otra pedrada para quienes formaron parte de Suelta la Sopa. Exacto, acabas de decir algo mágico. Cuando uno es feliz, nada de lo que está a tu alrededor con lo que no naciste te hace falta. Porque fíjate una cosa, tú has hecho telenovelas, cine, has grabado canciones, discos, la cosa, has hecho todo. Pero al final del día, ¿qué es lo más importante? La familia. Eso que te puede abrazar. Mira, ni un programa de televisión te abraza, ni un disco te puede abrazar, ni un premio por grande te puede abrazar. Eso es el resultado de lo que tú haces. Pero tú eres la demostración con ese hijo bello, vas a ser abuela. Ya voy a ser abuela de una niña, de una niña. ¡Qué belleza! Ojalá que tu nieta se parezca a ti, que tenga esa luz con la que tú obviamente has nacido y has contagiado a tanta gente, pero de amor. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.